¿Qué querés? Insu, miénteme. Si mi gente todo el mundo de pie, llegó la hora de disfrutar del momento del artista, del gran, 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 gran. Permiso. Me va pidiendo a la nena, ese es su cartelito. Es pillo y siempre la lleva, si siempre busca dinerito. Yo no sé, yo no sé por qué, me lo coge para el agito. Se le ponen los cachetes coloros cuando le miran pa' los zapaticos. Cuando le miran pa' los zapaticos. No me mire, no me mire. Cuando le miran pa' los zapaticos. Se peina con la raya al lado y se aprieta la faz. Se cierra, se tira, su toque a los pedronas baja. Nunca vas a ver lo triste, se chulaga y se relaja. Lo que tiene es creación, por la planta baja. Se trae a la mañana gastando sus ticlines. El único en Miami que anda en botines. 24-7, pero no me lo trají ni que él es. Es ese y él es en el crimen. El Guajiro es manaca, el que apunta y ataca. Ahora para no pagar Darcy se echó una vaca. Todo el mundo sabe de quién se trata. Es de la vestimenta bien bellaca. Es pa' mí de todas las nenas. Ese es su cartelito. Ese soy yo. Es pillo y siempre la lleva, si siempre busca dinerito. Yo no sé, yo no sé por qué. Me lo coge pa' el relajito. Se le ponen los cachetes colorados cuando le miras pa' los zapaticos. Te ve llevando rezo a la figura. No vengas aquí a rayarme en la pintura. Con tu graciacita y tu locura. La gente no me deja respirar. Si todo esto es videíto, es tan viral. Improvisando, tú eres el animal. La cosa no está su original. Déjame hacerte una pregunta seria. Tú por la noche no vendrás con esa misma pinta. El llanero solitario, ¿verdad? No metas doblajes el Icai. No se puede hacer. Muchacho, el tormento, el terror de las babies. Tú tranquilo, papi. Yo voy a venir con una pinta que si me tiro manaca me piden chicle. Que tú lo sepas. Gringada, gringada, gringada. En la buena mano pa' arriba. Ponte la pila y no te quede fuera. Candela, que siga la gozadera. Humor y música humana. En la buena mano pa' arriba. Ponte la pila y no te quede fuera. La, 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 la. Zapatico. Trato intentar, es per y entonces. La, 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 la. Dikei con Insu andolin con swing, brah. Después de eso me manda. Reparto municipal. Gracias.